Bueno, os vengo a recordar que estábamos aquí haciendo repaso de que tenéis un 20% de descuento en los relojes en su página web. Correr. Aprovecharos. Os lo dejo aquí este mes de mayo. Bueno, estar pendientes porque nada, subo una foto con sorpresa. Te digo, sorteo. Bueno, y ahora sí, maleta preparada. Y nos... Vamos, me atasco un montón cuando hago la maleta, no sé qué me pasa. Y recordad que tenéis sorteo activo y de aquí a dos días os traigo otro, así que participad en este y participad también en el otro. Y en cuanto puedas cuento dónde voy porque estoy con una emoción tremenda. Buenos días en el hotel, estoy desayunando. Voy a poner las botas. Yo digo... Claudia dice, yo digo, que Carlos podría ser muy guapo si fuera una chica. ¿Y sabéis qué han hecho las dos? Es que ya lo he visto, está allí. Han comprado un peluquín y encima rubio. No, lo teníamos. Bueno, vamos a asegurar esto porque no queremos ningún susto. Entonces, vamos a dar un puntito aquí. Sí, ya, bueno. Bueno, este es mi look. Sexy mami. , pues, ya, tenemos que escuchar. Vamos, vamos. No, no, no. No, no, no. No, no.